Bueno, quería contar que para mí es un orgullo y una alegría enorme y la alegría que me dio ir a marchar junto al profe. A mí, por una cuestión de edad, lo he admirado siempre desde sus ponencias en la televisión y el carácter con el cual enfrentaba a los delincuentes. Y ahí, en ese contexto, cuando yo me empiezo a ser un poquito conocido, me llama de Pablo para almorzar y me dice... Me parece que no es por ahí, porque si vas por ahí, te vas a convertir en experto. ¡Qué bueno! O sea, por un lado, por lo tanto, a mí, tanto la manifestación que hicimos el otro día en Loma de Zamora y lo que fue hoy, digamos, fue... Para mí es una alegría enorme este espacio. Además, es una cosa muy linda que cada día conozco gente muy interesante y que, digamos, se manifiestan de manera muy generosa para conmigo. En línea con lo que estaba diciendo Luis, que también tiene una gran responsabilidad, de que yo esté en este armado, digamos... Lo que quiero comentarles es... Las dinámicas, procesos exitosos, llevan lo que se llama un comportamiento de tipo exponencial. Y lo que pasa es que, a veces hasta frustrante ver la evolución del tiempo de una función exponencial, sobre todo cuando eso pasa, digamos, en la vida y no en un programa matemático. Entonces, lo que sucede es que esas cosas van pasando, pasan muy lejos, pasan de modo imperceptible. Por eso, los políticos profesionales no lo ven. Y llega un momento en que ese crecimiento hace un punto de inflexión y empieza a acelerar fuerte. Ese punto de inflexión fue la heroica del año pasado, cuando el Frente Despertar y con José Luis a la cabeza se llegó al debate presidencial. Voy a mencionarlo hasta que me quede sin garganta lo importante de eso. Porque permitió sentar las bases como para contarle a la población sobre las ideas de la libertad. Y que, en realidad, nosotros somos estigmatizados los liberales por querer el bienestar del país y sacarle los privilegios a los políticos profesionales. Ese punto de inflexión es lo que permite hoy ver la aceleración del tipo exponencial que estamos teniendo. Y esto no solo tiene que ver con lo que han estado dando las encuestas que dicen que a nivel nacional estamos en el orden del 10 al 15%, sino que lo que uno ve es que cuando van las marchas el cariño de la gente y nosotros no tenemos ningún aparato, nada, o sea, lo hacemos a todo pulmón. Y lo que yo creo es que ahora viene el proceso de aceleración y que en tanto y en cuanto se siga degradando la economía, más va a estar creciendo nuestro espacio. porque en rigor la sociedad sabe que este gobierno es un desastre y cuando el explote le va a quedar más claro. Hoy hubo una noticia muy importante que valida lo que nosotros hicimos en aquel Zoom pidiendo la renuncia de Ginés González García y la infectocracia liderada por Pedro Khan, donde justamente la Organización Mundial de la Salud desaconseja las cuarentenas largas, profundas, con Nicolás, como la que ha hecho Argentina. Y de hecho, Argentina de ser considerado el mejor alumno, hoy es el peor. Y a esto se empiezan a sumar otras cosas, que son el deterioro de la economía. El deterioro de la economía es muy grave. Mientras que todo el mundo está haciendo una recuperación en formato de B corta, Argentina parece que a B corta le hubieran cortado el brazo derecho por la mitad. Entonces, lo cual era esperable y básicamente porque el modelo de cuarentena que había elegido el gobierno estaba mandando a cientos de miles miles de empresas a la quiebra y eso hacía perder muchos millones de puestos de trabajo. O sea, esta situación a la gente la tiene muy preocupada en términos de su ingreso, de la evolución de la economía, de la evolución de la inflación. Y además, hay que recordar que desde nuestra orilla fue cuando mencionamos que esto no solo iba a ser una catástrofe económica y social, sino que además se iba a sumar la sanitaria. Todos esos elementos lo que hacen es repotenciar nuestro discurso, repotenciar todo lo que dijimos. ¿Por qué? Porque se cumple. Es decir, están pasando todas las cosas que dijimos que iban a pasar. Entonces, yo creo que la gente en algún momento le va a tener que caer la ficha y eso va a hacer que el proceso adopte una dinámica mucho más profunda y sé que es un poco arriesgado lo que voy a decir, pero podríamos llegar a gestar un cisne negro en caso de que estalle la economía en la cercanía de las elecciones. Por lo tanto, en ese contexto soy optimista por dos cosas. Primero, porque la gente con la que trabajo me hace sentir orgulloso de estar en este espacio. Segundo, porque el viento va a soplar a nuestro favor y cuando la gente de Cambiemos quiera apropiarse de eso, a ellos lo condena la historia. Es decir, es muy gracioso que quieran volver al poder para decir que van a hacer lo que antes no pudieron, no supieron, no quisieron y que desde mi punto de vista no lo hicieron porque son unos pelotudos incompetentes y que cuando tuvieron que elegir fueron para el lado incorrecto cediéndole todo el poder a Jaime Durán Barba y a Marcos Peña. Entonces, en ese contexto yo creo que estamos frente a un evento que invita a ser muy, pero muy, muy optimistas. Así es que se vienen tiempos difíciles para la economía y eso digamos si bien es malo desde el punto de vista de lo que estamos presentando nosotros no deja de ser nuestro triunfo intelectual, teórico y empírico. Por lo tanto me parece que se avecinan momentos muy interesantes y que nos pondrán a nosotros en el centro de la escena y que un cisne negro puede ser posible que terminemos dando un batacazo antes de lo pensado. Así es que esto es lo que yo pienso, quiero manifestarles mi agradecimiento por la forma en que me tratan, el lugar que me dan, lo bien que me hacen sentir y dejar en claro mi alegría de estar dando esta batalla al lado de alguien que siempre admiré y que además digamos ha hecho tanto con lo que hizo el año pasado para poner las ideas de pie y naturalmente alguien que tiene esas características es obvio que tenga un afecto enorme así es que sin más preámbulos darles nuevamente las gracias y darle la palabra digamos al que lleva verdaderamente la 10 al profesor José Luis Espada gracias